Del 30 de septiembre al 6 de octubre se celebrará la 25ª edición de la novela histórica. En esta edición de la novela histórica charlaremos sobre la época más fascinante de nuestro pasado reciente, que es la Florencia de los Medici. Lo haremos con Lorenzo de Medici, que no es el Lorenzo el Magnífico, sino un descendiente directo de esta familia que, harta de dinero, intentó hacerse con el control de Italia y, a la vez, escalar hasta la cúspide de la Iglesia. Inevitablemente viajaremos a la recurrente Roma, pero también lo haremos al Madrid en los albores de la Guerra Civil, a la Barcelona de la Corona de Aragón, al Perú de la mano de una mujer excepcional y nos trasladaremos hasta la época de Saladino. Lo haremos en el mejor medio de transporte que existe, la alfombra mágica que forman las hojas de los libros. Y todo esto lo podremos hacer gracias al maravilloso equipo de personas encabezadas por Obdulio, que de manera desinteresada trabajáis y contribuís a que la literatura y la cultura llenen nuestro municipio. Contáis con el apoyo de todo el ayuntamiento y, particularmente, de la alcaldesa Noelia Arroyo, porque hacéis un gran trabajo para preparar esta semana y, por supuesto, siempre estaremos a vuestro lado. Y para que continuéis con más fuerza, quiero animar a todos los cartageneros a que vengan a este teatro romano, no solo a visitarlo, que también, sino a disfrutar de estos maravillosos días, a que vengan a sentir la historia y a empaparse de literatura. La lectura nos salva y construye refugios de los que siempre salimos ilesos y enriquecidos. Celebramos el 25 aniversario de la Semana de la Novela Histórica. No olvidemos que es el certamen decano en España de este género y no podemos sentirnos más orgullosos y más felices de poder celebrar un año más con todos los cartageneros y con toda la gente, además, que viene desde fuera, porque hemos fidelizado a muchísimas personas que vienen todos los años a pasar exclusivamente la semana en Cartagena para disfrutar con nosotros de esta historia literaria. Comenzaremos en dos escenarios distintos, pero vamos a empezar la semana aquí, en el Teatro Romano, donde nos encontramos hoy. Empezaremos el lunes 30, a las 7 de la tarde, con un acto inaugural en el que la excelentísima alcaldesa, doña Noelia Arroyo, dará ese discurso inaugural para comenzar el 25 aniversario de la semana. Espero y deseo que todos nos acompañen. Ya saben que la entrada es libre hasta completar aforo y les estaremos esperando el lunes 30 de septiembre para que disfruten de la magia que tiene esa combinación de literatura e historia.